Un candidato al Consejo encontró una oportunidad de campaña cuando en la zona rosa de Bogotá se encontró a uno de los acusados del cartel de la contratación, Julia Martínez. Carolina, a él le parecía que el exconcejal estaba violando su libertad condicional, pero antes de que pusiera la queja, a éste le otorgaron libertad sin condiciones. Mientras el equipo de campaña del candidato al Consejo de Bogotá, Diego Lacerna, se encontraba repartiendo publicidad política en la zona T, fueron sorprendidos por la aparición de un hombre que le llamó la atención. Dijimos, mire, pero este mal lo acabaron de liberar. Se trataba del exconcejal José Juan Rodríguez, a quien la Fiscalía le imputó el delito de interés indebido de contratos y la Procuraduría inhabilitó por 13 años. José Juan tenía una influencia muy grande en el IDU, que fue el epicentro del escándalo del carrusel de la contratación. El candidato Lacerna observó que José Juan Rodríguez ingresó a un bar en la calle 82 con Carrera 2. Acá estaba tomando whisky, fumando puro, nos ofendió el tema. Rodríguez se sentó en la mesa principal del bar y el aspirante al Consejo decidió acercarlo con una cinta amarilla que decía peligro, no pase. Y decidimos pegársela en la ventana al lado donde estaba sentado, como se ven las imágenes. El excabildante José Juan Rodríguez, que estaba acompañado por un hombre, observó pacíficamente la sanción social de la que fue objeto. Realmente no le dimos oportunidad de reaccionar. Nosotros pasamos, pegamos la cinta, grabamos el video y nos fuimos. Hace 15 días un juez dejó en libertad a José Juan Rodríguez, aduciendo que se vencieron los términos en el proceso que se le adelanta. Que estuviera simplemente tan relajado después de la ofensa que le hizo a todos los bogotanos. La CERNA dice que para superar la crisis en Bogotá, se debe comenzar por elegir un consejo nuevo, que no permita que el poder de los condenados o procesados por el desfalco a Bogotá continúe impidiendo el progreso de la capital del país.